La directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal, Natalie Llaresco, se presentó ante el Foro Anual de Cooperativas de Ahorro y Crédito que auspicia el Colegio de CPAs de Puerto Rico para hablar sobre el proceso de capítulo 3 bajo el que ponen al ente regulador de este sector, COSEC, y también lo que ella llama la falta de gobernanza y transparencia en los procesos de esta entidad. Aquí se le cuestionó el por qué favorece que esa entidad permanezca bajo el capítulo de quiebras y el por qué habrá que cambiar necesariamente la forma en que está compuesta la Junta que regula este sector. Ella no estuvo disponible para la prensa para contestar preguntas, se ha comprometido a que en el día de mañana tendrá una mesa redonda con miembros de la prensa. Mientras tanto, el presidente del Colegio de CPAs, el CPA Ramón Ponte, sí reaccionó a algunos de los planteamientos de Natalie Llaresco. Escuchemos. Ella explica que como regulador de las cooperativas, pues COSEC es el que viene a absorber las pérdidas que las cooperativas han tenido por sus inversiones en el gobierno, que las cooperativas como movimiento tienen una importancia grande en la economía de Puerto Rico, sobre todo fuera del área metropolitana donde están más concentradas. Y por tanto, pues era importante que COSEC como regulador estuviese estable. Así que por eso que entra en título 3. Menciona que en el plan fiscal original que se aprobó había unos cambios en gobernanza. Ahora mismo la gobernanza de COSEC básicamente son miembros de las propias cooperativas, los que son de la Junta de Directores de COSEC. Ella plantea que no, ¿verdad? Que puede crear conflictos de intereses y que hace falta un regulador completamente independiente o independiente que pueda tomar las decisiones correctas en los momentos difíciles. Que eso se quiere legislación y que esa legislación no se ha aprobado. Y por eso es que han planteado que hay necesidad de cambiar el plan fiscal que se había presentado. ¿Por eso no hay posibilidad de que se apruebe legislación? ¿Por lo que ustedes ven? Mira, ¿verdad? Con lo que sucedió ayer hay que ver cómo se reacciona el gobierno en términos de ser un poco más abierto a las recomendaciones que hace la Junta de Control Fiscal. Ciertamente esta es una que ella claramente dijo, si ellos no legislan, yo tengo que hacer otra cosa. Esa es toda la información. Como les indiqué, ya mañana se espera que la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal, Nathalie Yarezco pueda contestar algunas de las tantas preguntas que quedan en el tintero luego de la decisión de la jueza Laura Taylor Swain, favoreciendo el que permanezca, prevalezca el presupuesto designado y aprobado por la Junta. Así que, ¿qué va a significar todo este entramado legal y el presupuesto? Y si habrá necesidad de cambiarlo, sobre eso estaremos hablando en el día de mañana con la directora ejecutiva. Esa es toda la información. Desde Isla Verde, Mayra Acevedo para Noticias 24-7.